Con mucho cariño para ustedes, vamos Ya vamos, suena Dos, tres Dos, tres Dos, tres ¿De qué me sirve el pañuelo si no te puedo olvidar? Por así, por así Dos, tres Dos, tres Dos, tres Dos, tres Dos, tres Tapia lo blanco me diste, pas goodyo para el sol Tapia lo blanco me diste, pas goodyo para el sol ¿De qué me sirve el pan nuevo si no te voy a olvidar? ¿De qué me sirve el pan nuevo si no te voy a olvidar? ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, y eso! ¡Más solo, más solo, más su hobby! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!